Lleva 20 años, a través de su fundación, de ayudar a los niños, sobre todo del norte de Guerrero, ¿verdad? Todo Guerrero. Todo Guerrero, no solamente el norte. Cinco municipios, pero casi todo Guerrero. Hicimos unas escuelas nuevas totalmente, desde drenaje, construcción, todo. ¿Tú y los de la asociación van por Guerrero y dices, ahora le toca acá o cómo es? No, ya después de casi 20 años estamos mucho más organizados. Mira, había un programa hace un par de años de escuelas de tiempo completo. Sí, claro que quitó su majestad el rey. Entonces, las escuelas muchísimas tienen sus cocinas, que funcionaba muy bien el proyecto, porque los niños recibían dos comidas al día. Y cuando inauguramos la escuela y de repente los niños entraron corriendo, lo primero, ¿sabes qué fueron a ver? ¿Qué crees?